En el cautivador mundo del arte del siglo XIX, encontramos una joya pictórica que destaca por su sensualidad fresca, su inocencia casi infantil y un toque de picardía irresistible. Nos referimos al cuadro titulado, Después del baño, del renombrado artista Raimundo de Madrazo. Esta pintura, realizada alrededor de 1895, nos transporta a un momento íntimo y delicado, capturando la esencia misma de la belleza femenina en toda su gloria. El cuadro de Madrazo revela su maestría al presentarnos un arquetipo de Mimondain, un modelo de mujer que encantaba a una audiencia específica en esa época, especialmente a la clientela norteamericana. Con sutileza y elegancia, Madrazo logra combinar elementos que despiertan una sensualidad vibrante, una ingenuidad seductora y un toque de picardía traviesa. Estas características hacen de la obra un imán irresistible para aquellos que aprecian la belleza en su máxima expresión.